Ah, 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 ah Rocky, D-Zam Ey, who the fuck is Danny, one of one? Nadie me va a poner en apuros Hacia el cuarto te oscuro Baby, jamás te voy a fallar Porque pa' mí sí te voy sola Si estuvieras te lo estoy haciendo ahora Puesto pa' bola 24 horas Fumo una wig para aliviar que siente el cora No tapillo dos por tres se me enamora De una que por mí no llora Con mi mente no se entiende Parece que son dos personas Y qué iba a hacer con esas nudes Las tuve que borrar pa' no cortarme donde estuve Le di más que a todo el resto y la besé todo lo que pude Pero no siempre funciona, ahora me ve tocando en clubes Dejé todo en el amor Perdí y quedé sin ganas porque nunca me alcanzó Y cuando me intenté sanarme todo me sobrepasó Apareciste porque siempre lo que llueve sale el sol Y ahora hace calor en todas las estaciones Cuida lo que tengo en mi única preocupación Quiero que a lo mío esté bien por eso que traigo flores De todos los colores y otra pa' cata el sabor Recuerdo a mí me sobran pero no hay comparación Nada bueno pa' acordarme y sé que ahí no estabas vos Aposto por los dos porque ese es tu sin tensiones A Dios le robo un ángel pero ni cuánto sé yo Si te veo me explota el tórax Es como cuando toco y el público se los coro Hay otro que también dedica notas Pero sin seguir la pista nunca va a llegar el tesoro No sabe lo que yo antes que le encontré el oro La queda si ve como te devoro No va a tener más na' pa' enamorarte no demoro Lo hacemos entre botellas y mal oro Nadie me va a poner en apuros Hacia el cuarto te oscuro Vejame a dejar fallar porque pa' mi sitio sola Como una güey para lidiar que siente el corazón No te apucho dos puertos y se me enamora Donde que por mí no sea Nadie me va a poner en apuros Hacia el cuarto te oscuro Vejame a dejar fallar porque pa' mi sitio sola Si estuvieras te lo estoy haciendo ahora Puesto pa' volar 24 horas Fumo una güey para lidiar que siente el corazón Tapillo dos por tres y se me enamora De una que por mí no llora Con mi mente no se entienden Parece que son dos personas Parece que son dos personas Porque pa' mi sitio sola Y se me enamora Y se te enamora Y se me enamora El pseudito no se entienda De una que por mí no se entienden Solo que vejame con mi secret Vejame a dejar fallar porqueists